El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder. Hay una frase que siempre la he escuchado, pero que sobre todo en este último tiempo veo que es verdad, veo que todo esto tiene muchísima razón, y la frase es, todos juegan para Barcelona, menos Barcelona. Hoy teníamos que ganar, hoy teníamos que hacernos de los tres puntos, podíamos, por supuesto que podíamos, no aguantamos y después fallamos ocasiones, desperdiciamos ataques de gol, hoy teníamos que ganar y no se pudo, revivimos, es verdad, perdió Lanús y de esa forma Barcelona revive con este empate, y todo se define en la última fecha, pero que hubiera sido si hoy hubiéramos ganado, sinceramente nos perfilábamos bonito para clasificar. Ahora se pone interesante todo esto y vamos a ver que es lo que termina pasando, esperemos que Barcelona pueda hacer un buen partido contra el Wanderers, que es un rival difícil y que de visitante pueda ganar, y por ahí vamos viendo cómo se mueve la tabla de posiciones, porque en este momento sigue Lanús líder por gol diferencia. Así que vamos a analizar este partido, sean todos bienvenidos al Metropolitanos vs Barcelona, que quedan empatados 2-2. Barcelona sale absolutamente con todos suplentes, solo Burray creo que se quedó de los titulares, porque después hizo el debut Mina, jugó Darío Aymar, jugó Velasco, jugó Jonathan Perlaza como lateral, jugó Molina, jugó Carcelén, jugó Eric Castillo, jugó Cristian Penilla, Damián Díaz, bueno Damián Díaz que no es suplente, pero que como no ha tenido mucho trajín, pues obviamente hoy lo ponen como titular, y Carlos Garcés arriba, o sea, todo el equipo suplente para guardar a los titulares para el partido por Liga Pro, que también es importante. Entonces así salía Barcelona en búsqueda de los 3 puntos, pero vaya baldazo de agua fría que recibimos al minuto 35, luego de que Gómez haga un gol de tiro libre, me parece que por ahí se pudo haber hecho algo más entre la defensa y el arquero, sin embargo, marca Gómez al minuto 35 un gol de tiro libre y con eso ya se adelantaba Metropolitano, hasta que al final del primer tiempo hay un penal, que hay que decirlo también, se votó Penilla, el árbitro compró el amague y nos pitan penal, pero después de tantas veces que nos han perjudicado, creo que ya, hasta ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, y bueno, nos pitan un penal, Damián Díaz cambia penal por gol, y al minuto 45 más 4 Barcelona empata el partido, justo antes de terminar el primer tiempo. Salimos de buena forma y al minuto 52 Carlos Garcés anota de cabeza y remontaba el partido. Barcelona se perfilaba bonito, estaba empatando Lanús, o sea, estábamos bien, remontando 2 a 1. Sin embargo, nuevamente un problema que estoy viendo en Barcelona, que no sabe cerrar partidos, que no sabe defenderse, que siempre la pasa mal, y que, Antón al minuto 78 de cabeza, absolutamente solo, solo llega a cabecear y nos empata el partido. Así nos pasó ya varias veces, con el Cuenca nos pasó, con Lanús mismo nos pasó en el Estadio Monumental, ahora nos pasa con Metropolitanos, no sabe Barcelona cerrar partidos, y de esta manera terminamos pagando. Bueno, al final este compromiso queda 2 a 2, tuvimos ocasiones de gol, también desperdiciamos muchos ataques, pero bueno, un punto que sirve, por supuesto que sirve, pero queda ese amargo sabor de boca, que pudimos haberlo ganado, y pudimos ya alejarnos de Lanús y ser líderes absolutos, incluso perfilarnos a la clasificación. Lamentablemente no pudo ser así, y nos jugamos la vida en la Copa Sudamericana, en el último partido contra el Wanderers en Uruguay. Partido a muerte, partido vital, donde bueno, también hay que ver cómo se mueve la tabla de posiciones, porque como digo, actualmente Lanús sigue siendo líder, pero por gol diferencia, porque en puntos estamos exactamente igual. Así que gente, esta tabla está muy apretada, esta Copa Sudamericana del Grupo A, al menos, va a estar muy interesante. Ojalá que pueda hacerlo Barcelona y que podamos clasificar. Vamos, ídolo, confiamos en ti. Calificación individual en este partido, Javier Burray, más o menos Javier Burray. Últimamente no lo veo al mismo Javier Burray, está como que más inseguro. No es ese Javier Burray super figura y todo lo que recordamos. Esperemos pueda subir nivel. Javier Burray tiene un 7. La pareja de centrales, Mina y Aymar. ¿Cómo van a dejar tan solos en el segundo gol? Eso no puedo comprender, pero no creo que hicieron un mal trabajo. Creo que es un debut interesante de Mina. Así que un 7.5 para los dos. Lateral por derecha, Pedro Pablo Velasco, algo más aceptable. Un 8. Lateral por izquierda, Jonathan Perlaza, que también hizo un partido aceptable. De igual manera un 8. Carcelen y Molina. Sobre todo el primer tiempo de Carcelen no me gustó para nada. Tuvo muchas imprecisiones a la hora de dar pases. Pero en el segundo tiempo mejoró Michael Carcelen. Así que un 7.5 para Carcelen y de igual manera la misma nota para Nixon Molina. En el ataque estuvo Eri Castillo, que muy flojo el partido de Castillo. No sé qué le pasa a Castillo. Necesitamos recuperar a Eri Castillo porque este Castillo no es ni la sombra. O sea, no es pero ni el botín derecho de lo que era el Castillo que pasó por Barcelona. Así que tiene un 6. De ahí Penilla no hizo un buen partido. Sin embargo, las cosas le salieron porque creo que él es el que pone la asistencia en el segundo gol. A él le cometen el penal, que se tira y todo. Pero bueno, él mismo es el que lo crea. El árbitro compra y listo. Entonces, por ahí más o menos podría pagar. Así que un 7.5 de igual manera para Penilla. Pero no me gustó el partido. Tuvo muchos errores también. Damián Díaz que sí. Damián Díaz es creo que el punto más alto. O sea, él creaba, él generaba, él trataba de sacar el equipo adelante. Yo recuerdo en una jugada donde Jonathan Perlaza erra un centro y Díaz le reclama. Díaz le hace un jalón de orejas diciéndole juguemos, vamos con todo, vamos adelante. Se notaban las ganas que Damián Díaz tenía de sacar al equipo al frente como capitán. Así que el Kitu Díaz tiene una calificación de un 8.5. Y Carlos Garcés, que bueno, que se reencontró con el gol. Pero que de ahí no mucho más. Así que un 7.5 también para Carlos Garcés. No fue un buen partido de Barcelona, hay que decirlo. Ahora salimos con el equipo suplente. Eso también es verdad. Todos los titulares, supuestos titulares, se quedaron en la banca de suplentes. Pero de ahí, pero bueno, esperemos que todo lo que hizo hoy Jorge Celico. Que por cierto, no me gustaron para nada los cambios de Celico. Si iba a cerrar un partido, creo que un volante 5 neto como Piñatares podría haber ayudado. No sé por qué no entró Emanuel Martínez, que también te puede asociar por la banda. Adonis Preciado se tardó muchísimo, pero muchísimo en entrar. Es de esos cambios que uno no comprende. Pero bueno, ojalá que este sacrificio del día de hoy valga la pena y el domingo se gane. Pilas, vamos Barcelona, confiamos en ti y siempre en las buenas y en las malas. Eso sí, Barcelona, contigo hasta el final. Y poco más que comentar y añadir. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós. Adiós.